Estamos con nuestra psicoterapeuta, la doctora Karina Flores, porque el tema del día de hoy es ¿Podrías trabajar con su ex? Ah, a raíz de Melisa Paredes y el gato activador. Esa pregunta que le hacemos a nuestra especialista, Karina. ¿Cómo estás, Kurt? A ver, sí, yo creo que podríamos trabajar, pero va a depender mucho de cómo terminó la relación. Sí, justamente eso te iba a decir mi querida Karina. Todo va a depender mucho, o también con el tiempo, porque me ha pasado a mí, por ejemplo, que yo cuando terminé la relación con Cristian, peleado fatal y pasaron los años y en algún evento nos hemos encontrado, obviamente se ha trabajado con respeto, ¿no? Y hemos podido compartir en algún momento el escenario. Yo sí considero que sí se puede trabajar, pero depende mucho cómo termines con él. Claro, va a depender de cómo se acabó la relación y cuánta madurez tienes para poder llevar el negocio. Porque en este caso podría ser un negocio que ya se inició y no te queda otra que continuar porque pierdes tu inversión. Y no solamente eso, puede ser el negocio ya rentable a esa altura de la vida. Claro. Y obviamente no uno lo puede ser tan pronto que lo va a dejar. Por ejemplo, vemos el caso de Gila Eslava y Julián Zucchi, que justo anoche han presentado en Alfombra Roja la tercera parte de su película, la de mi amor, que ellos al parecer ante los medios de comunicación, Karina, todo se ve bien. No sabemos también lo que hay allá por dentro. Ahora Gila tiene una nueva pareja también, ¿no? Claro, pero por ejemplo en el caso de ellos, ¿qué es lo que ha sucedido? Ellos han pasado por un proceso terapéutico antes de decidir terminar la relación. Y por el bienestar de los hijos han quedado en buenos términos. Entonces es una relación que se terminó de manera adecuada. Entonces sí se puede seguir trabajando porque ya no queda como una ruptura, sino como alguien que quieres como familia. Mira, que para muchos es sorpresa porque dicen, ay, pero cómo van, ay, no, seguro publicidad. Pero es cierto, cuando uno ya viene trabajando en temas con terapias psicológicas, es más maduro cuando uno termina ahí una relación y pasas el proceso. No es que yo termino y di, mañana listo, continúa la vida. No, es un proceso que tiene que seguir su paso a paso para que una relación se termine de una forma tan madura como lo ha sido Gida y Julián, que Gida ya incluso presentó a su nueva pareja. Claro, pero ahí también vemos que los años cuentan, ¿no? Porque si es una pareja joven, obviamente va a ser más complicado que puedan trabajar una situación de esta magnitud, pero ya cuando hay hijos de por medio y cuando también existe madurez emocional, es muchísimo más fácil trabajarlo. Karina, justo estamos viendo en pantalla, ¿cómo estás? Buenos días. En pantalla estamos viendo el caso de Gisela Valcárcer con Roberto Martínez. En este caso, Roberto era muy joven cuando se casó con Gisela y estaba en todo su esplendor futbolístico. Y ahora, cuando se casaron, y su matrimonio no duró muchísimo, ¿no? Duró muy poco. En este caso... Claro, ese matrimonio duró como tres años, pero luego él reaparece muchos años después en el show de Gisela. Pero no se hablaba. Que ella no se hablaba. No se habían hablado jamás después de la separación. Contratado por la productora de Gisela para que da aire, ¿no? Aquí es donde vemos que los años sí cuentan, porque en su momento, cuando ellos todavía estaban jóvenes, pues no tenían la capacidad de poder trabajar juntos. Es más, mi querida Karina, después con los años, las mismas personas que en algún momento se le vinculó con Roberto también trabajaron con Gisela. Así es. Menisa Loza, Viviana Rivas Plata, que fueron... Claro, porque ya no había ese vínculo emocional. Entonces, tú podías pasar la página y decir, bueno, estoy hablando de mi trabajo, estoy hablando de mi negocio, de mi producción. Así es que... Y vines son vines. No hay que olvidar también un caso. Magali Medina, durante siete años, fue pareja de Ney Guerrero. Y él, cuando terminó la relación, ellos, bueno, cada uno tomó su rumbo sentimental, pero siguió siendo su productor general, en el caso de Magali Ney, ¿no? Por ejemplo, en esa pareja, ¿qué es lo que vemos? Hablamos también de una madurez, pero hablamos de que la forma en que ellos trabajaban había mucha familiaridad y esa familiaridad y respeto ha trascendido a través del tiempo y ellos han podido seguir trabajando juntos. Eso se da cuando en las parejas y en la relación hay respeto. Cuando no hay respeto, es mucho más complicado poder trabajar juntos después de una ruptura. Karina, ¿dónde te podemos ubicar, encontrar, por favor, para eso y más consejos? Ok, me pueden ubicar en la página miconfidente.pe y en el WhatsApp 987-24-6469. Ahí está, muchísimas gracias, Karina. Y de verdad, si es posible trabajar con el ex, obviamente va a depender mucho cómo se termine la relación. Y al terminar, si uno tiene un negocio, pues también hay que tener como prioridad, que quizás como pareja no podemos funcionar, pero en el negocio somos los mejores amigos. Y a estas alturas de la vida, pues mi querida Karina... De amor nadie se muere. De amor nadie muere, pero la plata si nos falta, si nos vamos a morirnos. No se come, no se come. Así es, chicos. Muchísimas gracias por todo, pero también queremos agradecerte, Alison, a Sweet 7 por estar el día de hoy. La barista ha estado todo el día, todo el día, todo el programa con nosotros, preparando diferentes tipos de bebidas, tés. Obviamente, ¿qué tal, Rocío? ¿Te gustó el luchado que preparamos? Alison, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te podemos encontrar? Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, arroba Sweet 7 Perú o visitarnos en nuestras tiendas. Tenemos en San Borja, en Barrio Chino, en Quirón Ica, Centro Histórico de Lima. También hemos aperturado uno en Trujillo y próximamente en Miraflor.